Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, güerita hermosa. Familia, quiero decirle que hoy tenemos a la mera, mera petatera. O sea, mejor que ella no hay, ella es nuestra medium, que nos acompaña el día de hoy, mi adorada amiga Sid. Gracias por estar aquí. Felices, felices, felices. Felicidades y matinadísimas. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, si les parece, vamos a ver a algunos... Así, al grano. ...famosos y que les separa el futuro, ¿no? ¿Con quién empezamos, mi Luis? ¿Voy o vas? Pues, eh, tú, vas, ladies first. Bueno, ¿qué les parece, Erika Buenfil? Eso. Que ya va a cumplir 49 o 50 años, ¿verdad? Sí, no, bueno. Vamos a ver qué le depara, ¿no? Para los 50 que dicen que son los nuevos 40. Ánimas. Ok, muy bien. Bueno, a Erika ahorita no la veo con ningún proyecto nuevo, después de la novelón que hizo y que fue un exitazo. Que le fue re bien. Sí, efectivamente, ahorita no hay proyecto para ella. Va a ser más dedicada como a la casa, al crecimiento espiritual, pero ahorita proyecto no le veo a Erika. A lo mejor alguna obra de teatro le vaya bien, pero algo así grande. Estaban llegando flores al camerillo. Definitivamente no. En la canción de pareja, sí viene alguien, pero va a ser una canción muy, muy pequeña, muy corta. No hay esta vida. Así de rapidito. Rapidito. Uno, dos, tres y adiós. Eso. Bueno, pues tenemos nada más y nada menos que a la reina de corazón, es la espectacular, la única, Alejandra Guzmán. Así que, ¿cómo la ves? Va a estar mal de salud a Alejandra Guzmán. Le viene una caída física a Alejandra Guzmán. Viene una caída física para ella. Va a venir un amor nuevo a su vida, ¿eh? Va a estar muy entusiasmada, muy animada. A lo mejor, ¿cómo? A lo mejor otro doc. Otro, no va a ser doctor. No lo dicen, por eso te pones mal para llegar al hospital y conocer ella. No es doctor, pero viene alguien nuevo a su vida que la va a animar. Mucha cuenta que hayas de relaciones cortas, ¿sí? Y va a estar muy animada, la salud mal y mucha, mucha, mucho clic con la hija. Va a estar con mucha comunicación con la hija. Qué bueno, gracias a Dios. Como muy, muy, muy pegada con la hija, ¿ok? Y muy enamorada, pero va a ser muy corta su plazo. Algo fugaz. Es enamoradiza. Oigan, esta historia, que qué bárbaro, sí es como la telenovela, la del Güero Castro. No, bueno. Que dice que está un poco triste después de que su ex, Angelique y Sebastián Rulli, pues, andan ahí de romance. ¿Cómo lo ves tú, mi hija, querida? Vamos a ver, vamos a ver al Güero. Bueno, muy deprimido, es real, pero se está consolando. ¿Ah, sí? Se está consolando, claro. Tiene dos, tres ahí, amores. Rápido, muy vela. Lo verdad es que se está consolando. Definitivamente sí sufre, pero el cuate va a recuperarse perfectamente. Ellos no tienen futuro en la relación, ¿eh? ¿Ah, no? No hay futuro en la relación. O sea, en este momento pasan sus dedos sobre Angelique y Sebastián. Exactamente, y aquí no veo futuro en la relación. Y él sí muy deprimido, pero va a superarlo, ¿eh? Porque es verdad que le gusta mucho. Oye, y de salud, cuéntame, porque traía un problemita. De salud, sí viene una baja de salud para él, pero también está jalando mucho la parte mental, ¿eh? Qué bueno. Se me está enfermando, porque como está muy deprimido, se me está enfermando, pero finalmente va a salir adelante. Los 15 kilos que bajó, ¿sí fue por la depresión o fue por este tema de salud? No, fue por la depresión. Es que la depresión le está pegando a la salud. O sea, si él se cura de la depresión, la salud va a volver a frutar. La salud va a volver a frutar, no solamente de las más poderosas en este momento en Hollywood, sino que además símbolo sexual absolutamente. Sofía Vergara, así que, a ver amiga, atiéndete con la cuchara grande. Ok, la voy a ver a ella buscando amor, ¿eh? Va a andar buscando amor. Viene un joven a su vida, bastante joven, una relación muy buena, muy estable, muy feliz. Ay, qué bueno. Ese amor va a estar un buen rato, viene apapachada, viene un proyecto nuevo, ya va a sacar alguna cosa como empresaria, algo nuevo va a hacer. Qué maravilla, es buena para la lana, ¿eh? Sí, es muy buena para la lana. Mira, ha sacado su fragancia, su línea de jeans, estaba vendiendo edredones y no en tanda, o sea, sino su propia línea, y la verdad es que todo le ha funcionado. Y va a seguir funcionando, ¿eh? Tiene mucho éxito, mucho carisma y mucho brillo. Es un orgullo. Sofía Vergara es de las... ahorita son hasta arriba. ¿Qué les parece si vamos con el Cuau, Cuauhtémoculán? ¡Eso! Para el Cuauhtémoc, ahí está. Ay, perdón, perdón, ahí está. Esta fue una foto tomada desde su Twitter que decía, nos vamos a Brasil. Ok. ¿Cómo lo ves, Misa? Un problema de salud muy severo para Cortón. No me digas. Sí, va a estar controlado con medicamentos, pero viene un problema muy fuerte para él de salud. Ok. Va a andar un poquito deprimido, un poquito de caidón. Oye, pero va a estar con una jorobana. Ah, no va. Va a andar muy deprimido, viene una pareja nueva a su vida. Cuauhtémoculán, que él es muy versátil, ¿no? No, bueno. Él es muy versátil. Esa sí no es novedad, porque veas. Él siempre trae de a tres o cuatro. Pero viene una pareja nueva a su vida, que ahí se puede haber estabilidad. Ah, sí, ojalá. De verdad. Porque él va a sentar cabeza a mí, amigo. Nueva, nueva o algún amor del pasado. Eh, no, nueva. Nueva. Sí, acuérdate que el pasado siguen ahí fluctuando, pero va a ser así nuevo. Y mira que él salió bueno para los recalentados, así que si de verdad es nueva, qué maravilla. Sí, ojalá, ojalá. Oye, aquí te tengo dos prospectos, Diego Luna y Laura Zapata. Ok. Diego Luna, mucho éxito en otro país con Diego, ¿eh? Bien. Mucho éxito con otro país, va a ser una serie o algo viene para él que va a ser, y mucha abundancia para él. Lo voy a ver separado a Diego Luna, ¿eh? No me digas, con la novia está recontento. Lo voy a ver separado y lo voy a ver con una nueva relación, donde va a tener muy buen futuro en esa relación. Ajá. A ella la voy a ver con poco proyecto de trabajo. ¿A Laura? Sí. Híjole, y ahorita le está riendo relleno en la novela. Bueno, a lo mejor un descansito, ¿no? Sí, con poco proyecto de trabajo en la novela y nada más, y luego va a venir un descanso muy grande, ¿eh? Sí. Muy grande, o sea. Ahorrar, 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 mi Lala. Sí, definitivamente, sí. Y la voy a ver como más tranquila, más espiritual, con más energía positiva, porque ya en cuenta ya ves cómo se le dio a loca ahí. Y Galán, ¿no? Galán, un hombre muy mayor con ella. Un hombre muy mayor con ella, donde la va a apapachar y la va a hacer sentirse muy feliz. Qué maravilla. Oye, a ver, Rosita Pelayo, que también la hemos visto que la ha pasado mal de salud, ya se va a mejorar cómo anda nuestra Rosita querida. Nos quedan 30 segundos, así que ojalá sea pronto. A ver, en un segundito. Rosita Pelayo, ok. A ella la voy a ver mal de salud, definitivamente sí. Va a costar mucho trabajo su recuperación, no está bien todavía, está echando de todos los kilos toda la energía, pero no está bien. La voy a ver estable emocionalmente y la voy a ver con mucho problema de sueño y mucha depresión. Ay, la Rosita Pelayo. Qué bárbara, tú. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.